Estamos, acuérdate, en el levantamiento del censo agropecuario para este año, tenemos más de 15 años sin un dato duro, por eso siempre que me preguntan trato de ser cuidadosa con los temas, no me gustaría dar una cifra que no podemos soportar, esperemos el resultado del censo agropecuario, hay muy buena coordinación con INEGI en el estado y pues bueno, estamos en todos los preparativos para la aplicación a finales de año en el censo.